Hola, durante esta semana vamos a realizar nuestra activación con música muy mexicana porque estamos celebrando nuestro mes patrio. Así que nos vamos a activar con música mexicana. Iniciamos. Gracias, coqueta, porque los hombres son muy malos. ¡Próbete muchos regalos! ¡No quedan tan puros palos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Mambrú se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. ¡Lorení a solar! ¡No sé cuándo vendrá! Por ser muy buen soldado, mambrú, mambrú, por ser muy buen soldado, lo hicieron capitán. ¡Lorení a solar! ¡Lo hicieron capitán! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Popular entre la tropa era Belita, la mujer que el sargentino la traba. Porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía, que decía, aquel que tanto la cariñía. Si a Belita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar era un buque de guerra, si por tierra era un tren militar. Y si a Belita quisiera ser mi novia, y si a Belita fuera mi mujer. Le compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos, y lo que dan son puros palos. La Marieta fue un mandado, que su mamá le encargó. Pero estando en el mercado, su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamá la regañó. Porque el dinero del mandado, en la calle lo perdió. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos, y lo que dan son puros palos. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Arre, mi burrita! ¡Arre, que llegando al caminito! ¡Aquí mi chú! ¡Aquí mi chú! ¡Arre, que llegando al caminito! ¡Aquí mi chú! ¡Aquí mi chú! ¡Aquí mi chú! ¡A mi burrita! Aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. ¡Pobrecita mi burrita! ¡Ya no quiere caminar! ¡Da unos pasos para adelante y unos pasos para atrás! ¡Arre, arre, mi burrita! ¡Ya no me hagas enojar! ¡Que ya pronto llegaremos! ¡Te voy a dar tu maíz! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? Una cucaracha tinta, le dijo una colorada. El que juega con la escuela, en la vida no hace nada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¡Listo niños! Hicieron muy bien su activación y muy mexicana nuestra activación en este día. Muy bien, los felicito por haber realizado toda su activación. Los veo pronto con otro video. ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 Gracias.